Música Querido señor alcalde de Toledo y miembros de la Corporación Municipal, dignísimas autoridades civiles, militares, eclesiásticas, judiciales y académicas, señor presidente de la Junta Procorpus de Toledo, querida familia, tengo aquí a mis dos hermanos con sus esposos y esposas y con mis sobrinos, os agradezco mucho vuestra presencia desde nuestra querida Extremadura. Señoras y señores, agradezco la invitación que el señor alcalde generosamente me ha hecho de este pregón, pregonar la festividad del Corpus Christi de 2024. Para mí es un reto, ¿eh? Y la importancia de este acto en nuestra ciudad imperial, a la cual amo desde el principio, y para cada uno de los toledanos que estáis aquí, que amáis con solemnidad y con amor y con sencillez, esta gran fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo, tal y como se celebra en Toledo, quizás única en el mundo. Agradezco también, muy sinceramente, la presentación que ha hecho de mí María Ángeles Fernández, periodista de raza toledana y referente de la información religiosa en radiotelevisión española. También quiero mostrar mi agradecimiento a los exes de la Catedral de Toledo, que he querido que ponga un fondo musical a mi vida en Toledo. Bueno, dicen que la música es el fondo, el telón de fondo de tu vida. Con la música nos enamoramos, nos entusiasmamos, vivimos en el asombro, ¿no? Pues yo he querido poner las canciones que se cantaban en este pregón que voy a hacer y que es un pregón sencillo, que intenta sobre todo vivir esa experiencia que yo tuve, volverla a compartir con todos ustedes y que estamos ya muy cerca de esta celebración grande del Corpus del 2024. Te cojo, por otra parte, los grandes pregoneros de cada año. He estado prácticamente desde que soy arzobispo de Toledo en todos los pregones. El primer año, como han dicho, no pudo ser así porque estuvimos todos confinados, estábamos todos con el coronavirus. Anunciar en este lugar tan toledano como el Teatro de Rojas, un acontecimiento que no ha de pasar desapercibido para nadie. Llevamos más de un mes que todo apunta y cada vez más, con más intensidad, que el Corpus de Toledo se acerca. La colocación de los toldos, incluso se ha mojado en algún momento, que tiene que ser típico, por todo el recorrido de la procesión. La instalación de la ornamentación bellísima urbana. Los continuos reclamos de los medios de comunicación, que agradezco también su presencia. Que nos hablan de la fiesta y a los que agradezco siempre su trabajo. Los preparativos del cabildo, aquí con su, también deán y presente, los canónigos. Y todo lo referente en esta fiesta que no pasa indiferente para nadie. ¿Cómo no las casas que se preparan para el Corpus? Miles de toledanos que planchan sus hábitos y que repiten una y otra vez las tradiciones que aprendieron de sus mayores y preparan para ver con su corazón a Dios en la calle. En estas tierras tan hermosas, en esta ciudad tan hermosa, paseando por su hermosa ciudad, por las calles, los rincones, alfileritos, zocodover, tantos y tantos lugares que nos llevan a vivir en el asombro. En la sin par custodia de Arfe, Dios en la calle, Dios por los caminos, Dios peregrino, Dios que se acerca a cada uno de nosotros para abrirnos su corazón. En el año que yo llegué a Toledo, 1978, pocos meses antes de mi entrada en el Seminario Mayor de la Plaza de San Andrés, el señor alcalde de entonces, don Ángel Víbar Gómez, escribió en el programa de las fiestas con esta ocasión, lo que ha dado lugar a mi pregón, que, como sabéis, es un pregón que está plasmado sobre todo fundamentalmente de tradición, de profundidad, de devoción, de entusiasmo. En ese año que yo entré en Toledo, decía el señor alcalde de entonces, un año más, nuestra ciudad se dispone a celebrar vibrante de entusiasmo y consciente de ser su más hermosa tradición, la solemne conmemoración del milagro eucalístico, poniendo en ello toda su alma. Don Ángel Víbar resaltaba tres cosas que creo que siempre están presentes en el Corpus de Toledo y que es lo que yo voy a tratar de desarrollar. Primero, la celebración vibrante que con renovado entusiasmo se actualiza cada año por parte de personas e instituciones toledanas. El respeto cariñoso a una tradición de siglos que se ha transmitido de generación en generación y que se ha enriquecido con elementos cada vez que la han hecho más grande. Nuestro Corpus Christi está en alza. Y la fe en la presencia real, viva y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, nada tendría sentido si él no estuviera. Todo sería ropaje externo si no tuviésemos la convicción profunda de que el milagro eucarístico sigue aconteciendo en cada misa que se celebra. Y este es el lema de todo mí y por donde va todo este pregón. Pregón, pregonar en voz alta, salir a los caminos diciendo fe, tradición y entusiasmo. Son los pilares sobre los que se asienta nuestro Corpus Toledano. Es la fe de un noble pueblo que descansa en la tradición recibida y que se proyecta hacia el futuro sin miedo y con confianza. En este pregón quiero compartir vivencias y recuerdos de mis años jóvenes cuando me encontré con el Corpus de Toledo como seminarista. También expondré algunos recuerdos de joven sacerdote en los ocho años que se desarrollaron mi misión presbiteral en esta ciudad y también como conciliario delegado de Pastoral de Jóvenes. Y compartiré también con vosotros el gozo de mi reencuentro en el Corpus como arzobispo de Toledo en el 2020. ¿Quién iba a pensar que 45 años después iba a ser el arzobispo de Toledo? Y la excepcionalidad situación que nos tocó vivir en ese año y en que también nuestra fiesta se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Gracias. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Amén. Venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, que no siguieras bendecidas al Señor. ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Honor y gloria a Cristo Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! Mi primer corpus en Toledo. Siendo joven, 14 años tenía, aunque entré en el seminario con 17, sentí la llamada del Señor a ser sacerdote. Ingresé en el seminario de Cáceres y allí realicé mis estudios de bachillerato y estudios de filosofía y el primer año de etología también. Después ingresé en el seminario de Toledo. ¿Cuándo llego yo a esta ciudad que me cautivó? A esta ciudad que me enamoró y que me enamora. Llegué en el 1978 para el curso académico 1978-79, con el cual mi primer corpus fue en el 1979. ¿Quién iba a pensar entonces solo la Providencia que aquel muchacho venido de tierras extremeñas 45 años después sería el arzobispo primado de Toledo y estaría haciendo el pregón, estaría haciendo este pregón de uno de los corpus más conocidos de la cristiandad y sin lugar a dudas el más hermoso del mundo. Aquel verano que desde Cáceres vine a Toledo, mi padre era ferroviario, vine en el tren como venía siempre, fue la muerte de dos papas. Se conoce ya en la historia de la Iglesia como el verano de los tres papas. El 6 de agosto de 1978 fallecía Pablo VI, hoy santo, San Pablo VI. Tras él fue elegido el papa Luchani, Alberto Luchani, el beato Juan Pablo II, hoy también santo, que fallecía inesperadamente a los 33 días. Y el 16 de octubre de 1978, tras dos días de liberaciones del cóncable del cardenal polaco Carlo Gotigua, fue elegido sucesor de San Pedro. Adoptó el nombre de Juan Pablo II y se convirtió con sus 58 años en el papa más joven del siglo XX y tras 45 años en el primero no italiano, desde Adriano VI. Así que tras los lazos que se estrecharon con los años con el santo papa polaco, permitidme hacer el paralelismo. También aquel corpus de 1979 fue el primero de San Juan Pablo II, como el mío. En Roma fue el primer corpus como papa San Juan Pablo II. Retomó la tradición que se había, precisamente se había agotado, ya no existía, ¿no? Y retomó la tradición procesión que recorre el corazón de Roma. Yo luego por motivos de estudio viví casi siete años en Roma entre los estudios de licenciatura y doctorado. Desde la Basílica de San Juan de Letrán a lo largo de la vía merulana para terminar en la Basílica de Santa María la Mayor. Aquel día dijo estas bellas palabras que enseguida se grabaron en mi corazón y que realmente pueden iluminar también el corpus que luego viví yo también en este lugar de joven seminarista. Queremos anunciar a la urbe y al orbe la Eucaristía. Esto es la gratitud. Este sacramento es el signo de la gratitud de todo lo creado por la visita del Creador. Este sacramento es el signo de la gratitud del hombre porque el Creador se ha hecho criatura, porque Dios se ha hecho hombre, porque ha tomado el cuerpo humano de la Madre Virgen Inmaculada para elevarnos de nuevo realmente a lo más alto de la dignidad humana. Los hombres hasta el Padre nos ha hecho en Jesús en el Padre, somos hijos de Dios. Queremos pues anunciar y cantar con la boca y más aún confesar con nuestro corazón humano la gratitud por el sacramento del cuerpo y la sangre de Dios con el que se alimenta nuestra alma y se renuevan nuestros corazones humanos. Queremos anunciar a la urbe y al orbe la Eucaristía como signo de la adoración de vida solo a Dios, como hace nuestro Corpus Christi por las calles toledanas. Cuál admirable es nuestro Dios, que es capaz de abrazar y adorar en la medida de su santidad aquel a quien ningún corazón es capaz de amar en la medida de su amor. Cuán admirable es el querer que lo abracemos, lo amemos, lo adoremos según la dimensión humana de nuestra fe, bajo las especies de pan y de vino. Aquellas palabras que yo leía conmovido en el primer Corpus de Juan Pablo II lo vivía en Toledo ese año. Era el 14 de junio de 1979. Ocupaba la Alcaldía de Toledo recién estrenada don Juan Ignacio de Mesa Ruiz. En 2012 don Juan Ignacio tuvo el privilegio como hoy yo de hacer este pregón, poniendo en labios de la propia custodia de Arfe la historia del Corpus Toledano. En el programa de las fiestas del Corpus de 1979 el alcalde escribe estas palabras. Me corresponde como alcalde de Toledo dirigirme en nombre de la corporación a todos los toledanos con motivo de nuestra fiesta del Corpus. En la vida de una ciudad hay acontecimientos de todo tipo. Unos mejores que otros. Y creo que se puede decir que ninguno más feliz que aquel que permite manifestar la alegría, la unión y el esfuerzo de todos los habitantes de una ciudad para exaltar verdaderamente al amor de los amores. Fecha como es la del Corpus Christi, que si se celebra en toda España con un alto sentido religioso, en nuestra ciudad significa la manifestación popular más vinculada a nuestra tradición. En este sentido hacemos un llamamiento a todos los toledanos a fin de que participen en estas fiestas con la ilusión y alegría que su significado merece. En estas palabras, don Juan Ignacio, encontramos de nuevo estas tres claves que he dedicado yo a este pregón. Por una parte fe, por otra parte tradición y por otra parte entusiasmo, el corpus de nuestra ciudad toledana. La noche anterior fue mi primera visita y mi primer corpus con los semeralistas veteranos, haciendo lo que se lleva ya varios años en el seminario que me animaron a asistir a la inauguración oficial de la carrera procesional. Ya la conocen todos. El tradicional recorrido a la inversa de la más popular procesión que tiene lugar en España. Aún lo recuerdo. Olor a tomillo, olor que vamos a entregar después a cada uno, una especie como de gesto de agradecimiento a cada uno de los que habéis asistido. Olor a ese olor toledano que tienen las calles, y que en ese día pisado por tantos peregrinos, por tantos que vienen aquí, por tantos que descubren nuestra ciudad como una ciudad con encanto. Luego llegó por fin el día del corpus. A las diez de la mañana, en la catedral, como rezaban los programas, el cardenal Marcelo González Martín, entonces azobispo de Toledo, celebraba la Santa Misa. A las diez y media estaba anunciado el desfile de la cabalgata de gigantes y cabezudos por las calles de la carrera procesional. A las once comenzaría la solenidad y la solemne procesión del Santísimo Corpus Christi con el mismo recorrido que sigue teniendo en nuestros días. Decía don Marcelo, y lo digo también yo, yo amo el Corpus de Toledo. Yo amo esta ciudad. Yo amo el Corpus, amo sus calles, amo sobre todo su gente. Y el 14 de junio de 1979, aunque ya habían tenido ocasión de escuchar al gran predicador que fue el cardenal González Martín, nuestro querido don Marcelo, yo luego con ningún otro arzobispo más he vivido el Corpus, porque yo, como saben ustedes, marché después a estudiar a Roma. De Roma me enviaron a Valladolid y de Valladolid de obispo a Coria Cáceres. Por tanto, fue el único Corpus que yo conocí en esa época, fue el que viví con don Marcelo. Aún tengo muy vivos los recuerdos de aquel primer Corpus Toledano. La novedad de todo lo que captaba mi sentido me hizo estimar la fe del pueblo toledano. El amor a su tradición eucarística, el entusiasmo con el que vivían la celebración todos los que participaban en ella. Emoción, entusiasmo, asombro y respeto. Me gustaría resaltar algunas ideas que en forma de palabras predicada resonaron en las naves de la Catedral esa mañana de junio de 1979. El arzobispo nos invitaba a reflexionar brevemente en el hecho de que la procesión eucarística saliera por las calles de la ciudad. Es muy importante que salga por las calles de la ciudad. Dios no quiere estar encerrado en los templos. Es un Dios que camina con su gente, con su pueblo. Don Marcelo afirmaba estas cuatro ideas que por su profundidad y perenne actualidad las hago mías y que puede servirnos a los 45 años después, cuando vamos a celebrar la Sonia del Corpus dentro de una semana en este año 2024. Decía don Marcelo, fijaros que tiene rabiosa actualidad. La Eucaristía es el alimento de las almas. Entonces se explica perfectamente que el Señor en su custodia de arce, única en belleza, atraviese las calles de las ciudades como quien entra en los hogares, donde se necesita el pan de cada día y también el pan del cielo. La procesión eucarística es también para alimento de las almas de tantas y tantos de tantos que necesitan a Cristo aún sin saberlo. La Eucaristía es un motivo de gozo espiritual nacido del hecho de la presencia del Señor con nosotros. Y es en la calle donde se da este encuentro con los hombres y mujeres que habitan un lugar, donde se comparte la alegría de la celebración. Por eso celebramos las fiestas. El cristianismo potenció siempre las fiestas. No nos dejemos arrebatar ni robar nuestras fiestas. Por eso siendo Cristo la alegría de los corazones puros, es lógico que pasé por las calles de Toledo. Entonces la Eucaristía pasando por las calles es una llamada a la alegría profunda de corazón creyente. Dios está con nosotros. Dios es un Dios con nosotros. Dios es un Dios. Jesús es un Dios para nosotros. La Eucaristía es memorial de la pasión y como también por las calles camina el dolor. También en las calles se vive el dolor y el sufrimiento. Y los grandes y pequeños dramas de cada ser humano, que quizás detrás de una ventana contemplan llorando el paso de la custodia. Desde la custodia en que es llevada por el amor y la fe, sabe recordar a los hombres que en la cruz de Cristo está nuestra salvación y solo ahí es donde podemos encontrar la fuerza para superar tantos dolores, para los cuales el hombre no puede tener palabras eficaces de consuelo. La Eucaristía es vínculo de caridad y signo de unidad. Por eso por la calle donde se desarrolla la vida común y donde están radicados los negocios, muchos de ellos de tantas personas nobles de los toledanos, han de pasar también la custodia. No solo porque tiene el Señor el derecho a la adoración pública y solemne, sino porque como sucede siempre, con la vida de Cristo, cuanto más se le da, más regala Él. Más regala Él. Y decía don Marcelo, yo amo el Corpus de Toledo. Decía entonces, y yo repito con él, yo amo el Corpus de Toledo. Me siento toledano por los cuatro costados, y los toledanos también lo aman. Y tantos que vienen a vivir ese día con nosotros también lo aman. Al volver a leer estas palabras de don Marcelo para preparar el pregón uno, se sobrecoge pensar en tantas palabras proféticas y actuales. Su pastoral programática para el seminario, un seminario nuevo y libre, empezó a dar frutos. Sin sacerdotes, decía él, no hay Eucaristía, no hay Corpus. Sonido, ¿no? Amén. 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 Comienza mi corpus como sacerdote. Me ordeno en el 1981. En aquellos momentos me acuerdo de mis padres que estuvieron presentes. Ya no están, no me conocieron de obispos o no me conocieron de sacerdote. Recuerdo también aquel día de calor aquí en la catedral. Y recuerdo aquel primer corpus Christi mío como sacerdote. Me mandan a la parroquia de San Nicolás, estoy unos años. Enseguida me nombran delegado de juventud, que siempre se ha caracterizado un poco toda mi vida pastoral. Y también, por último, pues estoy también en la parroquia de Santa Teresa, en el barrio de Buenavista. Y luego, aquel corpus como sacerdote, San Juan Pablo II tan presente. Las fiestas del corpus de 1981 y 1982 estuvieron marcadas por San Juan Pablo II. Dos meses antes de ordenarme sacerdote, tuvo lugar el atentado contra el Papa perpetrado por el turco Aliaka. El 13 de mayo de 1981. El periódico ABC tituló el día siguiente en su portada, Sangre en la sotana blanca. El atentado contra el Papa conmueve al mundo. Alessandro Giosetti, en un artículo para Vatican News, publicado el 13 de mayo de 2021, nos recordaba. Hay fechas que, por el acontecimiento al que están vinculadas, no solo pertenecen a los libros de historia, sino que están inscritos de forma indeleble en las páginas de la historia de nuestras vidas. Es tan fuerte la huella que dejan estos acontecimientos, que incluso muchos años después recordamos perfectamente dónde estábamos y qué hacíamos cuando nos llegó la noticia de lo ocurrido. El 13 de mayo de 1981 es, sin duda, una de esas fechas que marcan la historia de nuestras vidas y de la humanidad. Ese día irrumpió en la realidad un acontecimiento considerado imposible, inimaginable. El atentado contra un Papa en la plaza de San Pedro. Cuarenta años después todavía da escalofrío volver a ver esas dramáticas secuencias, escuchar los sonidos, los ruidos de aquella tarde de primavera. Eran las 17.19 cuando Juan Pablo II, en su habitual ronda entre los fieles, reunidos para la audiencia general de los miércoles, cogió en brazos a una niña y se la atendió a sus padres. Unos distantes después se oyó el sonido sordo de un disparo y luego otro. El Papa con un disparo en el abdomen se desplomó en el auto descubierto en el que viajaba por la plaza. Fueron momentos frenéticos. La gente estaba costernada. Al principio no comprende, no puede creer que haya ocurrido de verdad. Un seminalista nuestro y sacerdote, Gonzalo Mazarrasa, compone la canción hablando de sotana blanca ensangrentada. Un año o dos después pudo cantársela delante del Papa en el colegio español. Y el Papa, emocionado, recordaba también a Toledo con el canto de este sacerdote toledano. Un mes después llegaba el corpus. Ese año, 1961, la fecha del corpus fue el 18 de junio. Entonces yo era un diácono. Otro mes después, el 12 de julio, el cardenal primado me confería el sagrado orden de presbiterado, junto a seis compañeros más. En el año 2013, siendo yo obispo de Coria Cáceres, publiqué un artículo en Padre Nuestro, la hoja diocesana, en la cual apuntaba lo siguiente. En unos momentos nada fáciles para la Iglesia, don Marcelo nos hizo estar anclados en lo esencial. Su amor a la Iglesia cuando está, está en crisis y la fidelidad a Cristo. Nunca dejó don Marcelo que en su corazón anidase la amargura de la sospecha sobre la Iglesia. Una y otra vez, siempre con caridad de buen pastor, pilló la contestación al magisterio de la Iglesia, pero la vivió con fe y esperanza. La fecundidad de don Marcelo brota como la de Juan Pablo II, que no miró con nostalgia al pasado, cuando no brota de la fuente de la revelación. Ni tampoco se lanzó como hacían otros que se lanzaron por caminos que una y otra vez se manifestaban estériles. Porque no bebían del amor fiel que busca la santidad como vivencia de los sentimientos de Cristo. Su pasión por la Iglesia fue incontestable. En las palabras de mi ordenación sacerdotal, 12 de julio, como lo hizo otras muchas veces, al ver la catedral repleta de fieles, donde sale nuestro Corpus Christi para hacer esa peregrinación por la ciudad, decía don Marcelo, que de aquí, de entre tantos como nos acompañan, haya también algunos jóvenes que sean capaces de cubrir los huecos que estos alumnos dejan en el seminario. Hemos de llegar en el seminario mayor a más de 150 alumnos en el próximo curso, en el que creo que nos acercamos. Dios hará después que en su providencia lo que Él desee para asegurar el futuro de nuestra diócesis de Toledo, para ofrecer cuanto podamos en beneficio de otras diócesis de España, Áfricas y Américas. Venid jóvenes, venid hermanos, enseguida os llevaremos y buscaremos siempre, os buscaremos, escuchadle vosotros también la respuesta que va a dar, la dan con gozo, mantened esa alegría. Cuando yo estaba también en Toledo de delegado de juventud, fue don Marcelo el que me dijo, ¿por qué no salen los jóvenes también en el Corpus? ¿Por qué no salen en la procesión? Y me acuerdo que durante muchos años, los años que yo estuve aquí, cientos de jóvenes salían también, sobre todo con flores, a recorrer el camino de esa procesión. Él siempre, como nosotros, desde el Corpus Christi también, hacemos una llamada a seguir al Señor y a su amor. Tras la ordenación sacerdotal desde 1982 a 1989, viviría con diferentes destinos pastorales en la ciudad de Toledo. Ocho celebraciones vivía el Corpus, primero como vicario parroquial de la parroquia de San Nicolás, también siendo conciliario diocesano de pastoral de jóvenes, después como colaborador de la parroquia de Santa Teresa en Toledo, y también como director de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buen Pastor. ¿Cuál fue mi experiencia en mi primer Corpus como sacerdote? Quedó marcado ese atentado salvaje contra Juan Pablo II, el cual impidió que el Papa viniese a España. Después vino la celebración del quinto centenario de la muerte de Santa Teresa, en la cual ya el Papa pudo venir a Toledo, estuvo en la catedral, admiró todo lo que significaba la belleza que tiene ese lugar, la custodia de Arce, estuvo en nuestro seminario, allí hay una placa que lo recuerda, ¿no? El día de junio de 1962 viví mi primer Corpus Christi siendo sacerdote, sacerdote ordenado para la Eucaristía, para el Corpus. Así comenzó la homilia de la misa del Corpus aquel año. Y aquel día también vivía con Juan Pablo II, cuando estuvo en Toledo, esa visita y esa belleza a través de la custodia. En una de esas visitas que tuvo Toledo como escenario, era, por una parte, la primera vez que él, el Papa, cuando visita Toledo, visita también Guadalupe, visita otros muchos lugares, ¿no? Pero él quiere pararse en Toledo y admirar el Corpus Christi, y admirar en la catedral, y admirar todo lo que era de belleza. Me acuerdo que se le contó esto que para él era impresionante ver a un dios en la calle. Y el 4 de noviembre de 1962, Juan Pablo II llegó a Toledo. Rezó en la catedral primada, rezó también y admiró los cuadros, la custodia de Arfe, los cuadros del greco en la sacristía. Y esa foto, admirando la custodia, lo dice todo. Seguramente que le hubiese gustado incluso haber presidido, como el Papa Francisco y otros muchos papas, la procesión del Corpus, como una de las experiencias más profundas del corazón humano creyente cristiano. Os invito a que repitáis una y mil veces la experiencia de contemplar la custodia de Arfe por las calles, realizado por ese platero de origen alemán entre los años 1515 y 1523. Este día podremos verla en todo su esplendor albergando la Sagrada Escritura, perdón, la Sagrada Eucaristía, para la que fue confeccionada. Es una preciosa catequesis que recuerda realmente el misterio eucarístico, que se plasma y que plasma toda la historia de la salvación, la búsqueda de Dios al hombre y que se ha quedado para siempre con nosotros en la Eucaristía. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Y también recuerdo, como mi experiencia de aquel Corpus, la visita inolvidable de la madre Teresa de Calcuta. Yo he estado dos veces con ella, dos tardes. La primera tarde que estuve con la madre Teresa de Calcuta, recién nombrada a Premio Nobel de la Paz, fue en Toledo. Recuerdo que estaba ya en la entrada de la plaza de San Andrés. Yo llevaba unos meses de sacerdote. Recuerdo ya que se había caracterizado por el amor a la Eucaristía, por el amor loco por Cristo en la Eucaristía y en los pobres. Recuerdo que me acerqué a ella y le besé las manos. Recuerdo que ella en inglés me besó a mí las manos y me dijo, no, yo le beso las manos a usted porque yo soy una pobre monja y usted es un sacerdote que me da a Jesucristo. Con esa experiencia de la madre Teresa, luego tuve también alguna vez más, pude estar con ella en Santa María la Mayor en Roma, en una entrada, en una toma de hábito también, pasé toda la tarde prácticamente con ellas. Lo mismo que Juan Pablo II no quiso pasar sin conocer lo más profundo de Toledo, del corpus toledano, podíamos decir, también Teresa de Calcuta vivió esa experiencia. esa experiencia preciosa de descubrir una vez más el amor que tenía la madre Teresa de Calcuta a Cristo en la Eucaristía. Y lo mismo que Juan Pablo II estuvo en el seminario y estuvo allí, también estuvo la madre Teresa de Calcuta. Fue el 29 de septiembre de 1982. Nos encontramos con la Santa de Calcuta. Los periodistas de la época de Toledo recogen esta pequeña crónica inesperada y grata de la gran visita que comenzaba sobre las seis y media de la tarde en nuestro seminario. Me acerqué a ella, le besé las manos, como he dicho, y el periodista Luis Moreno Nieto dijo de la madre Teresa de Calcuta, esta congregación presta servicio al corazón de Cristo en la desgarradora presencia de los más pobres. El hambre que hay en el mundo no es sólo de pan, sino de Dios, de amor. También hambre de paz. Visité un día una de las casas de las hermanas de la madre Teresa, la he visitado también este verano, cuando estuve en Cuba, allá en uno de los barrios más humildes de Cuba con ellas estuve, y en su sagrario, escrito en inglés, tenía lo que es nuestro corpus toledano. La frase que recogía Juan XIX, tengo sed, tengo sed. Una hermana me comentaba en voz baja, este es el carisma de Teresa de Calcuta que descubrió en la sed de la Eucaristía y en la sed de los pobres. Desde 1972 se para el corpus en Zocodover. Desde 1972, este año se decidió que la procesión debía hacer una parada en la plaza de Zocodover, en la que el prelado, el arzobispo, el cardenal, en muchos casos, pronunciara una breve alocución y diera la bendición con el Santísimo Sacramento a toda la ciudad y a todos los que participaban en esta procesión del corpus que, a mi juicio, ha dejado grandes frutos. Las palabras de los distintos arzobispos que pasaron, don Marcelo, don Francisco Álvarez, don Antonio Cañizales, don Braulio, así lo hemos hecho todos los que en las últimas décadas hemos ocupado la cátedra de San Ildefonso. Estás dedicadas especialmente a recordar en el día del corpus caritas y con ellos todos celebramos ese día de la caridad. La plaza de Zocodover se convierte en el corpus como en la catedral de Toledo, en la gran catedral sin puertas. Es el corpus que hace dos años se convirtió en la catedral del mundo, contemplando a Jesucristo vivo y resucitado, el amor de los amores, como han cantado bellísimamente los eises. Ya siendo sacerdote me sentía en Zocodover como en la catedral del mundo, como seminarista, como sacerdote, contemplaba siempre aquel lugar, a ver qué nos decía el obispo, el arzobispo. Y recibíamos la bendición con el Santísimo Sacramento, aquellas palabras breves que daban a nuestro corpus toledano alma y vitalidad, fe, tradición y entusiasmo. La alusión a las palabras de Zocodover durante la procesión del corpus que nos dan paso a la última parte de este pregón como arzobispo de Toledo. Las canciones que estamos cantando nos recuerdan esas calles caminando mientras cantan los eises, mientras nos acercamos a contemplar la belleza de un Dios que no quiere perderse estar en las calles. Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de Torrijos, invitando a todos a adorar al amor de los amores. Ahí estaba Teresa Enríquez, declarada venerable por el Papa Francisco y que ella le llamó un Papa la loca del sacramento de la Eucaristía. El título mismo con la que yo he dado lugar expresa el Corpus Christi, la Eucaristía, hogar de misericordia. Con esta lema hemos querido resaltar que la Eucaristía es un verdadero hogar. Una verdadera casa, escuela de donación, donde con el Papa Francisco podemos decir que caben todos, todos, todos en ese encuentro con el Señor. Todos están abiertos. La Iglesia abre su corazón y abre con esa entrega y con ese amor. Es verdad que la Eucaristía es hogar de misericordia, donde cada uno desde su propia realidad se acerca al amor de los amores y el Señor le mira con infinita misericordia. Estas cuatro dimensiones del hogar eucarístico la vemos significadas y vividas en nuestro Corpus Toleranos, en el que viviremos con intensa profundidad, ya tocando con las manos esta illa a la vuelta. Al mirar a Jesucristo pasear por nuestra ciudad en su hermosa custodia de arce, en sus calles engalanadas, en sus maravillosas puestas en escena de plantas, de flores, de olores, donde se ve la belleza de la fe de un pueblo que tiene fervor. Todos los días está el Señor con nosotros hasta el final del mundo y con él aprendemos a ofrezarnos al Padre como sacrificio agradable con nuestra vida santa. Al rodear a Cristo en la misa y procesión del Corpus nos sentimos discípulos y dejamos que su palabra y su acción del Señor modele nuestro corazón como fue modelado el corazón de los apóstoles. Yo cuando voy como arzobispo con la custodia me fijo en las millones de personas, miles de personas que miran la custodia, que se fijan, que se emocionan, que lloran, que les sabe ahogar a casa, a familia, a encuentro, a belleza. Jesucristo, como decía Dostoyevsky, es la belleza que salva. Y de la Eucaristía brota siempre la caridad. Sería una farsa si nuestro Corpus no estuviese al servicio de los más pobres, de los empobrecidos, de los que sufren, de todos, de los que vienen de lejos, que en la Eucaristía siempre están cerca. El amor más grande manifestado en el misterio eucarístico nos lleva a eucaristizar nuestra vida viviendo de manera heroica la caridad, que es el amor de Dios recibido y comunicado a nuestro prójimo, especialmente a aquel que está más necesitado. Lo que vamos a celebrar con ese Congreso Eucarístico en tres, en cuatro lugares de nuestra diócesis, Camuñas, donde tienen su Corpus especial también, o también en el Santuario de Oropesa, dedicado a la adoración y a la reparación. O también en Toledo, ciudad eucarística y ciudad viva, que abre su corazón y sus puertas como la Eucaristía. Y también cuando vayamos a Torrijos, expresará cómo el Corpus Christi sigue paseando y estando presente en nuestras calles, en nuestra vida y en nuestra realidad. Por eso termino diciendo, El jueves de la próxima semana es uno de los días del año que reluce más que el sol y celebramos la solenidad del Corpus Christi con fe, con devoción y entusiasmo, apoyados en la multisecular tradición recibida de nuestros mayores, como cantaba el poeta, la fe de nuestros mayores, y con el entusiasmo del apóstol que se lanza hacia el futuro, con la convicción de ofrecer lo mejor que tiene. Tenemos que dejar este mundo, como decían los santos, un poco mejor que lo encontramos. Como dice el Papa Francisco, otro mundo es posible. Y el Corpus Christi, Toledo, con ese Corpus Christi excepcional, todo lo exterior ya está preciosamente preparado. Lo podemos comprobar con sencillo paseo por las calles del Casco Histórico o por la Catedral Primara. Ahora debemos seguir con la tarea de preparar nuestros corazones para acoger el don de Dios y para hacer que nuestros ambientes, puestos en la Escuela de la Eucaristía, aprendamos a donarnos, a ser buenos cristianos, a acoger y difundir la misericordia y a vivir la caridad con los más pobres. Sigamos cuidando la tradición. No tengamos miedo al futuro, ni a las novedades que nos traigan. Vivámoslo con fe, apoyados en la providencia divina. Vivamos diciendo cada uno de nosotros que amamos este Corpus Christi, que amamos Toledos, como lo hemos dicho todos los arzobispos y como lo repito yo, unidos a la vocación tan hermosa que tiene Toledo, que está unido a la Eucaristía y que se llama la Virgen del Sagrario. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.